Visita nuestro Centro de Servicio Universitario UGB en San Salvador. Nuestro equipo te atenderá con todas las medidas de bioseguridad. Conoce acerca de nuestras carreras 100% virtuales. Licenciaturas, Técnicos, Ingenierías y Maestrías. Búscanos en Metrocentro, Octava Etapa, Segundo Nivel, Local 291. Más información al 2645-6908 y 2645-6909. Déjanos acompañarte en el camino hacia tu formación. Universidad Gerardo Barrios.